¿Qué tal? Soy Pablo Campos, CTO en Segmotic y en este vídeo vamos a ver el funcionamiento básico y algunas de las distintas funcionalidades que tiene el programa de testeo de aplicaciones web BarbSuite. Este programa está instalado en la distribución Linux Kali, la distribución más usada en tema y en el ámbito de la seguridad y es una herramienta gratuita. Tiene ciertos módulos de pago como por ejemplo guardar sesiones de trabajo o algunas funcionalidades de ataques automatizados pero con la librería o con la parte gratuita del programa podemos trabajar sin ningún problema y a un nivel muy alto. Para ejecutar este programa pues está hecho con java simplemente ejecutar. Como veis nos pregunta si queremos un proyecto temporal o si es nuevo o existente pero como no tenemos la versión profesional sino la gratuita pues bueno solo puede ser un proyecto temporal y aquí está la interfaz de BarbSuite. Para poder usarlo bien y verlo funcionando vamos a ver también cómo lo configuramos. Para ello vamos a usar el navegador Firefox y vamos a configurarlo para que BarbSuite sea un proxy a través del cual todo el tráfico que generemos en el navegador pues pase por la herramienta. Nos vamos a la pestaña proxy, options vale y vemos que tenemos definido un proxy en la interfaz localhost en el 127.001 en el puerto 8080 que está escuchando. Si queremos añadir otro proxy simplemente clicamos en A y definimos nuestro proxy. Como ya está escuchando en esa interfaz pues nos venimos al navegador, clicamos en el menú, nos vamos a las preferencias, preferencias avanzadas, nos vamos a red, settings, opciones y le decimos que en el proxy pues lo configure de manera manual. Nos pregunta la dirección, ponemos 127.0.0.1 y en el puerto que teníamos configurado era el 8080. Marcamos la casilla de que usa este proxy para todos los protocolos y ya debería de estar funcionando. Para la prueba tenemos un servidor vulnerable corriendo en esta IP y vemos como BarbSuite ha interceptado la petición que ha hecho el navegador, por lo tanto está correctamente configurado. Si le damos a forward dejamos pasar vale es una de las opciones cada vez que hay una petición, si le damos a drop tiramos la petición vamos a ver cómo efectivamente no llega a la página que estaba pretendiendo llegar y luego podemos realizar varias acciones sobre cada petición vale estas acciones pues es enviarla al spider que es una parte que veremos al final, al sequencer, al repeater, vale, son distintas opciones que BarbSuite implementa. Vemos cómo podemos modificar la petición en el aire, hemos puesto las credenciales bback que sabemos que son correctas porque la propia aplicación nos lo está diciendo ahí, pero si modificamos aquí le ponemos una e más a b por ejemplo y le damos a forward a la aplicación, vemos como nos dice que es erróneo, vale, es decir, BarbSuite lo que nos permite es modificar, visualizar peticiones HTTP en el aire, si la dejamos pasar bien pues nos logueamos. Para qué cosas sirve BarbSuite, bueno pues entre otras cosas, vale, nos permite automatizar o simplificar, mejor dicho, como vamos a comprobar las pruebas que requieran de un rápido, una rápida modificación de peticiones, vale, le damos a action, vamos al repeater y vemos que en el repeater se nos marca en amarillo, si nos venimos aquí tenemos la request que habíamos hecho, vale, ¿por qué digo que es muy bueno para modificaciones rápidas? Pues porque, por ejemplo, cambiamos de usuario vía admin, le damos a go y vemos la respuesta, vale, además la podemos ver renderizada directamente, nos dice que ha sido incorrecto. Ahora pasamos de admin a root y le damos a go y lo mismo, vale, podemos ir probando de manera muy rápida, que todo lo está haciendo, pues, según lo planeado y viendo las respuestas que el servidor nos devuelve. Vemos que admin a admin no funciona y bueno, al final probaríamos con bitback y fuera. Esto se usa mucho, pues precisamente para, veis, ahí ya nos ha devuelto otra cosa. Se usa mucho para, bueno, pues, testear, eso, pequeñas modificaciones, el prueba y error buscando un SQL injection, un XSS, el que esté en ningún día de la seguridad lo sabrá y esto, pues, resuelve bastantes papeletas, vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues tenemos también el spider, vale, que es otra de las cosas que más se usan, veis que tenemos aquí la URL a la que habíamos apuntado y que si le decimos que haga un spider de este host pues se pone ello, vale, nos pregunta los formularios si queremos que los rellene y demás, cosa que, bueno, en estos momentos no nos interesa y ahí vemos todo lo que está descubriendo en este servidor, vale, sería un paso para un análisis de vulnerabilidad de un pentesting, pues el primer paso, vale, ver qué rutas que tiene el servidor. Es importante que lo hagamos lo primero. Tiene muchas otras herramientas que podréis avanzar y estudiar sobre ellas y si queréis saber más sobre seguridad, sobre Barpsuite, pues suscribiros al canal de OpenWebinar.